¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran la noche de hoy? Espero que se encuentren listos para dormir, porque Jesús el ajolote claramente lo está. El día de hoy intentaremos otra vez hacer el reto de lanzacohetes cuádruple. Espero lograrlo, si no, me voy a poner a llorar. Este video fue un poco difícil de grabar, así que dale like, o si no, te saldrá una llama del pecho. ¡Comenzamos! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? No sé que ya haya dicho en la intro, pero por si acaso lo vuelvo a decir. Sé que estoy como que un poco apagado, un poquito triste, la verdad, este es el último intento que le doy a esto. Bueno, si estoy subiendo este video, es la segunda parte como que la resolución del reto de encontrar al pez. Ok, está el pez aquí, eso es bueno. Lamentablemente hay gente cayendo con nosotros. Básicamente este reto consiste en... Bueno, ya se los había explicado la otra vez. Usar solo los lanzacohetes para... Usar 5 lanzacohetes únicamente. Ya, mi tuvo lo único que va a hacer es curarme. Ok, por algún motivo solo tengo 4. Ah, ok, ok. Tienes uno. Lo vas a usar. Bueno, el chiste es usar solo lanzacohetes mientras mi tuvo sí puede usar otro tipo de armas. Yo no puedo usar otro tipo de armas. Y ya, por suerte, pues, esta vez déjame cerrarme de que sí estoy grabando. Ok, sí estoy grabando. Que me ha pasado de todo. Ya me siento un poco mejor. Ya estaba muy, muy frustrado, muy, muy triste. ¿Saben qué? A este reto le voy a añadir una escopeta. Porque la verdad es que estoy harto de fallarlo todo. Y pues como no me... Como mi tuvo no me quiso dar el quinto cohete. Pues bueno, pues bueno, pues bueno. Voy a tener que usar una escopeta. Ni modos. Ok, hay alguien aquí adentro. Vamos a divertirnos un poquito. Lo malo del cohete es que te puedes matar a ti mismo. Quiero tener cuidado. Uy, me están tratando de sniper. Cuidado, cuidado. Oh, oh. Ayúdame rápido, ayúdame rápido. Cuidado con el sniper, cuidado con el sniper. Estaba intentando darle con el pico. Y sin querer me maté. Van a romper, van a romper la... Tengo que ir a curarme rápido, tengo que ir a curarme rápido, tengo que ir a curarme rápido. Ya intenté este video muchas, pero muchas, 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 muchas veces y siempre sucede algo. Y esta vez parece que todo está saliendo bien. O sea, casi me mató con el... Casi me mató con el cohete ahora. De hecho, me maté con el cohete ahora, pero bueno. Algo, algo se está logrando. La verdad pensé que ya iba a estar molesto por el resto de la noche, pero al parecer todavía conservo un poquito de mi positividad. Este reto es muy, 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 muy difícil, créanme. No sé, bueno, no sé qué clase de suerte tengan ustedes, pero a mí me ha pasado de todo. De todo, de todo, de todo, o sea, tanto de que muchas veces intenté grabar y no grabé el audio, o no grabé el video, o algo me faltó. Hasta que... O sea, es como intenté mover el... El... El escritorio. Para poder... Para que no se vea mucho mi habitación aquí, mi cuarto. Para que no se mueren. Y pues... Resulta que terminé tirando todo, pero todo, 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 todo... Muy loco. Ok, personas... ¿Por qué no se mueren? Ok. Excelente. Es muy difícil encontrar balas de escopeta. Eventualmente me voy a quedar sin balas de escopeta. Lo cual es completamente de... Desperarse. La verdad es que va a suceder una escopeta. ¿Qué estoy diciendo? De... De cohete. Bueno, tenemos que irnos ya a zona porque odiaría morirme por zona. Ok, la zona está por allá. Vale, sí llegamos. Ah bueno, y se me desconectó el monitor. No lo van a creer, pero... Pero pues... Créanme. Se me desconectó el monitor en que se me cayó. Tuve que volver a ensamblarlo. Tuve que ponerle los tornillos detrás porque se me cayó. Se me cayó el teléfono. O sea, todo, 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 todo. Bien loco. Al día de hoy no estoy comiendo chicle porque... Se supone que estoy comiendo galletas. Pero se me olvida. Igual ya casi... Ya solo me quedan dos galletas. Ya me las comí todas. De verdad que ya intenté este video muchas, muchas, muchas veces. Tengo el... este... Una escopeta pues porque... Me faltó un... Un quad launcher. Pero bueno. Podría decirte que estoy cumpliendo el reto hasta ahora. Solo en casos... El escopeta es en caso de emergencia. Ok. Allá enfrente hay gente. Vamos a tratar de hacer las... Las mayores eliminaciones posibles. Es un bot. Es un bot, es un bot, es un botsito. Pícalo, 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 pícalo. Pícalo, pícalo, pícalo. Pícalo, 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 pícalo. Pícalo, 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 pícalo. Los botsitos son los que... Son la inteligencia artificial que usa Epic Games para rellenar sus lobbies. Y que no se sientan tan vacíos. Que se logren los 100. Ok. Hay una fogata por aquí. Me voy a intentar curar. De hecho... Abonarte y no te falta vida. Acá hay un mini. Hay un sniper. Ten cuidado, hay un sniper, hay un sniper. Ok. Hay un sniper por aquí. Y hay que tener cuidado de eso. Aquí... Ayúdame, ayúdame. Es un bot. No voy a desperdiciar mis balas en un bot. Eso. No sé por qué habían puros botsitos por aquí. Bien extraño. Ok, hay otro bot. No sé si sea un bot. Este ya es un jugador real. Pero está por ahí. Ten cuidado. Bueno, esta vez parece que sí está funcionando el reto. Ya me he curado lo suficiente. Hay gente ahí, hay gente ahí. Cuidado. Creo que hasta aquí llegamos. Bueno, hasta aquí llegó el video. Ocho minutitos. Bastante corto. La verdad ya no tengo ganas de grabar más. He intentado este video muchas, 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 muchas veces. Espero que estén listos para dormir. Y... No he... No he... No he grabado video como que tan seguido como lo hacía antes. Porque... Estoy esperando que sea mi cumple. La verdad estoy emocionado como si fuera un niñito por mi cumple. Para que... Para que tenga mi micrófono. Sin nada más que decir, pues... Buenas noches. No he... No he... Gracias.